Ay, Mike, ya hace demasiado tiempo que estamos aquí. Tenemos que pedir ayuda. No, ayuda no. A mí no me gusta pedirle favores a nadie. Yo te voy a rescatar, ¿sabés? Porque yo soy grosso. No puedo. No, me dice que estás débil, Chavo. No, no me digas, Chavo. El Chavo es pobre y yo soy multimillonario, ¿sabés? No, no entiendes. Ven, corte. Tenemos que golpear la puerta. Lomita, yo te quiero decir que... No estás en el león, pero no importa. Yo te quiero decir que estar acá con vos para mí no tiene precio, ¿sabés? Chavo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy con Charrar. Buenísimo. Chavo, ¿tenés algo para comer? ¿Cómo? Sí, tenés algo para comer. Sí, tengo un menú preparado. Menú parricero. Buenísimo, Chavo, ¿no son sándwiches de nuevo? No, 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 no. Buenísimo. Vamos. Para arrancar. Chorizos, say no more. Son bonbon, chipi, chipi, bonbon. Buenísimo, Chavo. ¿Cómo te lo va a pasar? Dale, pasame el pepado. Vamos. Son tres pasadas, señora. Usted toma el chorizo. Lo está así en esta posición. Radical. Ahí va el chorizo. Buenísimo. Buenísimo, Chavo. Y también hay morciquitas de tu caro lagunero. Buenísimo, pasada, cabrón. Ahí va. Señora, tomamos la morcita en esta posición. También lo mismo que el chorizo. Tres pasadas con el palo de amasar. Suavemente, señora, en su casa. Ahí van. Están calentitas, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo, Chavo. Sí. Buenísimo, Chavo. ¿Y para tomar tenés algo? Sí, cómo no. Sí, acá hay un champán, ¿sí? Champán francés. Sí, buenísimo. Tomamos el champán francés, señora. En esa posición. El colcho siempre apuntando hacia la ladera. Nunca se sucede. Hacemos tres pasadas. Buenísimo, Chavo. ¿Tenés algo para abrirlo? Sí, tomá. Está igual, pero buenísimo. Por nosotros. No sé qué, a ver. No tiene mucho gas, pero no importa. Chavo, ¿me traes la cuenta? Sí, cómo no. Yumi. Sí, Chavo. La cuenta, por favor. Ve para acá, Chavo. Tranquilo, Chavo, ¿eh? No duele. Lo tomamos a Yumi, señora. Lo ponemos en esa posición. Son tres pasadas así. Mucho sobre el rostro. Los pectorales. Y listo. Ahí va Yumi, consumidor final, ¿no? Sí, tal cual. Buenísimo, Yumi. Se hace un cabrón.